Hola, bienvenido a la familia Zamaudio. La espera terminó y hoy tienes en tus manos tus nuevos in-ears. Es por eso que queremos darte algunas indicaciones de uso. Ahora es momento de identificar el lado izquierdo del lado derecho. Para el lado izquierdo tenemos la punta azul y para el lado derecho tenemos la punta roja. Una vez cumplidos los pasos anteriores, proseguimos a colocar nuestros in-ears. Lado derecho, colocándolo por detrás del contorno de nuestra oreja e insertando. Todos nuestros modelos de in-ears cuentan con cable desmontable con conector MMSX. Te recomendamos solamente desmontarlo si vas a hacer alguna limpieza o servicio o vas a hacer un cambio de tu cable. Para desmontarlo, tómalo de la base del cable y tira de él. Para montarlo, es necesario que el cable y el audífono estén totalmente alineados. Aplicar un poco de fuerza y esperar al clic. Ya estás listo para vivir la experiencia Zamaudio. Si tienes alguna otra duda, no dudes en contactarnos. Gracias.